Tenerlos aquí cerca y poderles compartir algún apoyo que esperamos que les sirva a sus hijos, a los ciudadanos y a los ciudadanos. Les recuerdo mal que era esta entrada. Gracias. De nuevo, aquí agradecer la presencia aquí de los requiradores del acílico y del poder que siempre me organizan todos estos apoyos que... Siempre propongo que me dicen a los que de alguna manera son los que ganan menos. Entonces, cuando se pueda hacer el esfuerzo para apoyar, siempre vamos a estar allí. Y me agradezco más a su presencia y a todos los apoyos. Espero que esto nos protege un poquito para seguir trabajando y seguir contribuyendo aquí en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Aunque yo me diciendo Ana María es a la secundaria. Bueno, lo voy a dejar. Los peores están abandidos como primaria y secundaria. El profesor Clemente Ramírez es oficial mayor de la administración del licenciado Gonzalo González. Él acaba de ofrecer un apoyo a los empleados de la administración que aún tienen hijos en edad escolar y que son gente que trabaja en campo, gente de obras públicas que están como peones o albañiles y gente de servicios municipales que están en el área de la colección de basura, de poda, panteones y también gente que está de limpieza aquí dentro del edificio. Y a esa gente que tiene un sueldo un poquito bajo, escaso y que por temporada de ingreso a la escuela pues él está coadyuvando con ellos, regalándoles un paquetito de utilices. ¿Cuántos fueron en total? Eh, solicitamos a estas áreas que nos hicieran llegar a sus listas, sesenta y dos paquetes de empleados. Pero bueno, ahorita nos llegó algunas gentes de fuera de la ciudadanía que también les solicitó un paquete. Ahorita él regaló setenta paquetes de utilices escolares a las diferentes personas que se acercaron. Pero la mayoría son empleados, son empleados de misma administración con sueldos bajitos y que están en el área de operativa, trabajando en campo. Gracias. Gracias. Gracias.